Oscar Antonio Romero Martínez fue uno de los testigos que participó en la reconstrucción de una de las tantas declaraciones que sirven como base del proceso judicial que se sigue en contra de 18 militares que son acusados de haber participado en la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida entre el 11 y 13 de diciembre de 1981. Romero Martínez, de 54 años, guió al juez de Meanguera, Antonio Prudencio, y el rezo de partes procesales hacia los lugares que recorrió hace más de 36 años, cuando siendo un adolescente dirigió a un grupo de entre 20 y 30 soldados del batallón Atlacat hacia el caserío El Mozote. En el recorrido de verificación visitaron varios puntos de los municipios Arambala y Meanguera, entre ellos el caserío El Cumaroro del Cantón Tierra Colorada, el cerro El Pinalito y los caseríos El Guacamayo y El Mozote. El fiscal del caso explicó que las reconstrucciones se realizan luego que el juez segundo de primera instancia de San Francisco Gotera delegó las diligencias al juez de Meanguera para visitar cada uno de los sitios que fueron señalados por los testigos, a fin de levantar actas, tomar fotografías y otros datos importantes que serán anexados a los elementos probatorios de tipo testimonial, documental y pericial que se aportan durante la fase de instrucción. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo.